¿Qué onda Moonies? ¿Cómo están? Pues bueno, hoy me llegó un pedido de Amazon en plena cuarentena y pues hice lo debido, lo desinfecté, le quité todas las malas cosas que podía traer y bueno, este video es como, no es como, es un unboxing de... ¿Qué es lo que está allá adentro? A lo mejor yo creo que ya se imaginan qué está allá adentro Bueno, y vamos a ver qué es lo que trae Eso Esa es la parte más emocionante de abrir un paquete de Amazon que es romper la tira Esto es totalmente sorpresa No manchen, no manchen ¡Ah! Jabón antibacterial Es que sí pedí, es muy necesario para estos días Yo creo que ya se dan cuenta de qué voy a sacar de aquí Algo de... ¿Qué será esto? Vean, vamos a poner esto por acá Y necesitamos otra vez la ayuda del cuchillo Vamos a hacer esto O sea, esto lo pedí ya hace un ratote y apenas me llegó porque ya no había piezas Entonces me avisó Amazon y me dijo Este parisiento ya no había piezas, entonces esto lo vamos a enviar después Entonces, bueno, seguimos con el unbag then Está un poco difícil, ¿eh? Oh Dios, creo que aquí tengo un poco de cosita Pues bueno, vamos abriéndola Vamos abriéndola Y pues la sacamos, ¿verdad? Está un poco difícil ¡Eh! No, no, mamá ¡Oh! Yo voy a poder hacer una Sailor Scout completa Vean nada más esta belleza Voy a poner esto por acá Vean nada más esta belleza ¿Lo alcanzan a ver? ¡Chim! Vamos a ver, vamos a ver Híjole Cuando era niño mi papá no me compraba esto porque decía que era muy gay Pero ahora que trabajo me lo compro porque quiero Pues bueno Vamos así Quitamos muy bien este papel Bueno, este creo que me da un corte, ¿no? Es papel de china cualquiera Nada más ¡Qué belleza! La pluma lunar Y el prisma lunar Para poderme transformar Por si hay un ataque zombie en estos días Para salir con mi tapabocas Y decirle ¡No te me acerques! O lo mejor ¿Qué tal si necesitan una doctora? Y así Este ¡Poder lunar! Transformame en una linda Y sexy doctora Y que me diga Luna No ocupamos la palabra sexy ¡Ay! No, no mames Vean esto ¡Qué bonito! Voy a poner esto por aquí Por aquí Miren Ve nada más Acá está en el instructivo No sé si traiga pila Me imagino que no Porque nunca traen con pila Pero vi otro video donde una chica lo abría directo y traía pila Si corro con suerte ¡Ay Dios! Si corro con suerte tal vez traiga pila Vean esto ¡Qué bonito! Para transformarme Soy una Sailor Scout Que lucha por el amor y la justicia Miren por acá Está el botón para las pilas No sé si traiga A ver Vamos a ver Cómo se hace esto Porque Oh my gosh Creo que necesito este Creo No sé Ah ya pude Es que sí está medio complicado Vean Aquí este se le quita Y luego la hace así Híjole Si trae pilas Me voy a cagar ¡No mamás! Si trae pilas Vean nada más Ya me vi Ya me vi Luchando con el Coronavirus Ahí está otra vez cerrado Entonces la onda es que dices Por el poder del prisma lunar Y ahí van los brazos Y luego la pierna Y bueno Ya que le hacen esto Le dan Creo que era Doble Entonces bueno Tenemos ya el prisma lunar Armas tu base Ahorita le saco la pluma Armas tu base Esto es como armar un lego Entonces Y luego esto Ya sé Amazon Ya sé Ya me llevo el pedido Gracias Gracias por avisarme Luego este va por acá Lo arlamasí Y luego este Este tengo dos Ah Así Entonces aquí va Feliz Y luego Si quieren ser una Una doctora O si quieren ser Este Una periodista Una Que más se transforma Este Una locutora de radio Se acuerdan Ese capítulo Cuando dice Luna Pero como vamos a entrar Y le hace Algo así como Espérame Y le hace ¿No? Y le hace Pero que es esta linda pluma Es una pluma Para transformarte Solo tienes que decir Estas palabras Poder lunar En acción Poder lunar Bueno Allá va Y la danza ¿No? Y gira Poder lunar Conviérteme en una Sexy Algo así No Luna Guapa O linda Locutora de radio Y entonces se transforma Y le dice Luna No ocupamos Guapa O linda Locutora de radio Como me veo Y aparte cambia la voz Serena Me veo muy bien Me veo muy bien Y va cambiando Y se cae Allí vamos a ese capítulo Pero bueno Esta pluma Soñé tanto Con esta pluma Aparte la pluma De los noventas Es más gorda Entonces Pero soñé tanto Con esta pluma Bueno Esta pluma Es para controlar Al cetro Al cetro Al broche Entonces Lo haces así Mira Creo que si era así Ay sí Creo que es así Y ya sonaba Deferente Debe de Debe de sonar Es que no sé Cómo sea Oh my god Pensé que es cayó Entonces A ver otra vez No Es ese mismo Son otro No sé si este es Del broche O se lo mandó La pluma Pero lo tiene que enviar Ay también Prende la pluma Oh my gosh Ah Ah Bueno Sí estoy Estoy muy bobo Aquí tiene una apertura Como verán Pues yo no sabía De que habla A ver a esta cosa Tiene una cosita Para que Me imagino Ah sí Oh my god Para que metas las Ay no Yo la deshice Dios mía Para que aquí metas Las Las pilas Y prende No Esto no lo sabía Creo Creo que se prende Es que no veo Y no la quiero chingar Que tal vez que la rompo Son tan frágiles Estas cosas Me da miedo Romperla Este Es que me quedé pensando No desinfecté nada Pero pues venía Paquetado Oh my god Coronavirus Ya salió Oh my god Vean Miren unos amigos Ahí es una rubia Oh my god Ya le quité el segurito Lo echamos por acá Entonces Volvemos Ay pero ¿Cómo va? Así Ay no puede ser Vean esto Que hermoso Está Así Presti Yo pensé Que no prendía Creo que esto Debe de funcionar Con el Con el Con el broche Entonces ¿Qué haces? No mire No agarra Pero si suena Suena 346 minutos Más tarde Ya suenó Se ve que estoy enamorado ¿Verdad? Ay no gasten tantas pendejadas Pero bueno Pues bueno amigos Esto fue todo Fue mi clase Media inútil De cómo abrir Un paquete De Sailor Moon Cuando era niño Siempre soñé Con tanto Con este broche Que nunca existió O sea había unos Pero no en México Esta pluma Sí había Pero Pues no Nunca la tuve Entonces Es como Cuando eres grande Y cumples sueños Hechos realidad Les envío Un abrazo Muchos besos Mensajes de amor Durante esta cuarentena Y si se sienten ansiosos Mediten Hagan yoga Dibujen Véanse Y a lo mejor Pueden ver más videos Que voy a decir Bye ¡Ay!